Cada quien decidirá cómo se quiere depilar, lo que sí es que la cera es de los métodos que más asocian a inflamación, irritación e hiperpigmentación. De hecho, en esta persona, cuando van quitando el vello, vamos viendo cómo ya hay pigmentación. Generalmente, cuando la temperatura está súper caliente, puede inflamar y también con el tirón que se da, pues también inflama la piel. Y acuérdense que todo lo que inflama después tiene un alto riesgo de ser una mancha post-inflamatoria. Les digo, al final, cada quien decidirá cuál es el método que utiliza, pero debemos evitar aquellos que son irritantes para prevenir manchas. Y también foliculitis, irritación, quemadura, etc. La depilación con láser evita todo esto. Y si eres de las personas que sí les gusta depilarse con cera, solamente ten en mente que se puede pigmentar la piel con el uso constante. Y si vas a hacerlo, simplemente ve a lugares en donde tengan la preparación adecuada que no te vayan a lastimar. Esas manchas son difíciles de quitar, entonces mejor prevenir.